Los grupos al margen de la ley hurtaron una camioneta de la Unidad Nacional de Protección que estaba adscrita a un esquema de seguridad a un líder social en el municipio de Arauquita. Varios hombres armados hurtaron una de las camionetas de la Unidad Nacional de Protección de la UNP que estaba asignada al esquema de seguridad de un líder social en el municipio de Arauquita. Al parecer este vehículo fue trasladado ya a territorio venezolano. Infortunadamente en el municipio de Arauquita se nos presenta el hurto de un vehículo de la Unidad Nacional de Protección el cual hacía parte del esquema de protección del señor Guillermo Díaz que obra como tesorero del Comité Municipal de Derechos Humanos de ese municipio. La Policía Nacional está adelantando todas las labores de investigación para tratar de esclarecer este hecho. El comandante del Departamento de Policía de Arauquita, Coronel Darío López, aseguró que en el Departamento de Arauquita los grupos al margen de la ley han hurtado varios vehículos de la UNP. Infortunadamente se han presentado varios incidentes con vehículos pertenecientes a la Unidad Nacional de Protección los cuales se encuentran adscritos a esquemas de protección de diferentes personalidades. La Policía Nacional en coordinación con nuestras fuerzas militares ha venido adelantando una serie de planes y de estrategias para evitar que esto suceda. Tenemos información que algunos de estos vehículos pueden haber sido traspasados a la frontera. Entonces estamos trabajando en esa investigación. Según el acto oficial, las disidencias de la FARC tienen en la mira los vehículos de la UNP. Lastimosamente estos vehículos, que muchos de ellos son blindados, pues se vuelven codiciados por algunos grupos armados organizados que operan en esta zona. La Policía Nacional, en coordinación con la UNP y las fuerzas militares, vienen adelantando unos planes y estrategias para evitar que esto suceda. La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación vienen trabajando en conjunto sobre el soldado que fue secuestrado en el mes de marzo en Arauquita. Bueno, la Policía Nacional, en ese caso particular, pues ha venido trabajando en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se viene adelantando un trabajo también mancomunado con las fuerzas militares y obviamente que todos los casos de secuestro y extorsión que se tienen conocimiento en este departamento, pues son priorizados por parte de nuestras unidades para al final dar con los responsables de esta situación. Las autoridades investigan quién hurtó el vehículo de la UNP hoy en el municipio de Arauquita. Estamos investigando, estamos tratando de establecer quiénes son los presuntos responsables de este caso. En la medida que los elementos materiales de prueba nos den indicios, pues podemos determinar exactamente a quiénes se les puede atribuir este hurto. Según el alto oficial, los guerrilleros podrían utilizar estas camionetas para movilizar a sus comandantes. Se pueden estar movilizando integrantes de grupos armados organizados, como integrantes del ELN o disidencias de FARC, o grupos delictivos organizados. Estamos tratando de establecer esa situación. Cuando hurtan un vehículo en el departamento de Arauca, la Fuerza Pública emite las alertas sempranas para evitar que sea utilizado en atentados terroristas. Cada vez que se realiza un hurto de estos vehículos, la Fuerza Pública realiza las alertas correspondientes, tanto a la comunidad en general como a nuestros hombres, para evitar que este tipo de hechos se lleguen a presentar y que estos vehículos puedan ser utilizados para realizar acciones terroristas. En el departamento de Arauca, varios vehículos de la Unidad Nacional de Protección han sido hurtados por los grupos al margen de la ley.